¿Qué es la Junta de Gobernadores? Y básicamente lo que se hace es que o el banco mismo va haciendo una serie de propuestas de proyectos en el camino para los gobiernos o vienen solicitudes de los gobiernos para estructurar, hacer estudios, ver temas de cooperación técnica no reembolsable, cooperación y donaciones, etc. Y luego ya se va haciendo un listado donde ya el Ministerio de Hacienda y el gobierno, el presidente, van determinando cuáles son los proyectos prioritarios y a dónde es que nosotros vamos a inyectar. Entonces se hace un trabajo, digamos, aquí en El Salvador bastante dinámico en el cual el banco propone o el gobierno propone y así es como vamos caminando y priorizando las cosas. Sí, uno de estos proyectos que el gobierno ha potenciado ha sido, entre otros, la construcción de este viaducto que se suma también a la ampliación de la carretera de Los Chorros. ¿Cuál va a ser el nivel de participación? Ya en una primera etapa, dijo el ministro, han estado ustedes dándole seguimiento como BESIA. Sí, bueno, estamos básicamente desde el inicio del proyecto, incluso como gobierno, desde la concepción, digamos, de una solución que fuese, digamos, bastante lógica por la tipología de la zona donde pasan Los Chorros, específicamente, digamos, el kilómetro donde siempre se han dado problemas. Aún así, han habido una serie de características en cuanto a crecimiento urbano de la zona, por ejemplo, todo lo que es lo urdes, o pico, etcétera, que han ido experimentando un crecimiento considerable en la historia, con lo cual, pues, se han tenido que ir haciendo, o se tuvo que ir haciendo una serie de adaptaciones en la carretera para poder suplir esta demanda. Hoy por hoy son más o menos 60.000 vehículos los que circulan ahí a diario, y en hora pico, pues, o en días pico, pues, eso aumenta. Entonces, cualquier problema que va sucediendo en la carretera, bueno, todos lo hemos vivido, todos los salvadoreños creo que lo hemos vivido en más de alguna ocasión, se detiene la carretera, se tiene que buscar otra vía, se paraliza el tráfico de mercancías. Recordemos que la zona, al final de todo este paso, termina llegando al puerto de Acajutla, donde obviamente entran, salen nuestros productos. Por otro lado, pues, se tiene una serie de zonas industriales, el clúster textil está en esa zona, más la cantidad de gente que vive ahí. Es decir, sí se tuvo que haber pensado ya hace bastante tiempo en una solución que pudiese adaptarse a las condiciones ahora de la zona. Lo que trae este proyecto no es solo el Puente de los Chorros, es el tramo 2, que es más o menos un kilómetro de distancia, que es, digamos, un diseño bastante complejo e interesante, puesto que se sale de la carretera actual, con una altura de más o menos, que supera creo que los 30 metros de altura, y por lo tanto, pues, es una obra de infraestructura inédita en el país. Este es uno de los puntos más estratégicos de esta obra, Luis, que se va a ejecutar. Sí, está eso y está también la integración con las otras dos fases, las cuales tienen que ver con la ampliación a ocho carriles, y en otros casos a cuatro carriles de la zona, en un total creo que anda por unos 16 kilómetros todo el proyecto, que incluye desde la entrada de Santa Tecla hasta Logurdes, creo, o pico más o menos, donde ya hay todo un plan en el cual han participado, bueno, el Ministerio de Hacienda en toda la estructuración de los recursos, el Ministerio de Obras Públicas liderando toda la parte ingeniería y de diseño del proyecto, el FOBIAL, el Viceministerio de Transporte, y el BESIE, pues, acompañando desde los estudios, los fondos para los estudios técnicos no reembolsables, todo el trabajo junto con el gobierno de Corea para poder ir estructurando el financiamiento, y ahora, pues, el acompañamiento en la licitación, el seguimiento, los desembolsos, las contrataciones, etc., para tratar de finalizar el proyecto junto con todas estas instituciones. Ahí, entonces, en este componente, el fondo no reembolsable, que son el apoyo del estudio técnico, pero hay también un esquema de ya propiamente de financiamiento. De fondo, ya no son fondos reembolsables, ya este es un préstamo. Ese es un préstamo ya de 246 millones, el cual es tomado, digamos, en parte del organismo financiero, que es Corea, lo toma como un proyecto A, y eso quiere decir que tiene unas concesiones que es prácticamente, no sé, 0.15 más o menos de interés, es ultra preferencial. Entonces, por lo tanto, los, digamos, todos los beneficios en la estructuración financiera también no se han dado en otras ocasiones, sino que este es un caso muy especial. Es un caso especial. Y Corea es uno de los socios extradregionales más fuertes del BESI. Sí, sí, bueno, el BESI, para poner en contexto los socios, al irlos enumerando, bueno, empezando del norte al sur, va a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana, España, China, Taiwán, Corea del Sur. Es decir, el abanico de países socios es bastante grande, y otros que van entrando a ir cofinanciando los proyectos. No necesariamente son socios, sino que entran como cofinancistas de los proyectos, los que nos permite, pues, tener una cartera bastante amplia de inversiones. Y en este caso de los chorros en específico, todo lo que tiene que ver con los beneficios económicos a nivel nacional en cuanto a movilidad logística y los beneficios sociales en cuanto a bienestar social de la gente al momento de transitar, que lo hagan en menos tiempo, ahorro de gasolina, ya no se levanta a las 3 de la mañana a pasar un calvario, pues, son temas de impacto que el banco va tomando en cuenta. Permite potenciar también todo el tráfico de mercancías, permite también ir creando nuevas zonas de desarrollo, cosa que es interesante. Le permite también al proyecto de ampliación de Acajutla y todas estas nuevas inversiones que se han venido dando, tener una mejor movilidad también hacia las principales zonas económicas del país. Y luego también, perdón, que termine conectando con otros proyectos de infraestructura en esa zona, incluso lograr conectar... Exacto, lograr conectar Oriente con Occidente de una mejor manera. Por lo tanto, si se ve como un... Digamos, al menos nosotros no lo tomamos ni el gobierno como un proyecto aislado de un tramo. Eso, bueno, lo vemos de manera técnica, sino que va dentro de un plan maestro de infraestructura de movilidad que el presidente de la república ha ido anunciando y que ha dado también, pues, un... Un, digamos, un fondo de inversiones de más o menos 1.500 millones de dólares en total. Y ahí, por ejemplo, Corea será un socio del BESIE que entra como cofinanciando este proyecto. Es correcto. Ellos entran desde la... En este caso, desde la cooperación técnica y, por otro lado, también desde el cofinanciamiento a través de este tipo de estructuraciones preferenciales que se hacen. Entonces, nos permite, como BESIE, como gobierno y como cofinancistas, poder tener un abanico de oportunidades para poder financiar este tipo de megaobras. ¿Y cuál es el esquema de desembolsos que se vienen para un tipo de este... Esta naturaleza de proyectos? Hay que esperar que comience la... Sí, los desembolsos se van planificando conforme el plan... Es lo que se llama plan global de inversión que hacen las instituciones, en el cual ponen, no sé, etapas, tiempos entregables, etcétera. En base a esos cálculos, pues, se van planificando todos los desembolsos en tanto la obra se vaya desarrollando. No solo en obras de infraestructura, sino que, en general, es una planificación ya estructurada. Con lo cual, un plan global de inversiones nos sirve para ir planificando desembolsos, ir viendo viabilidades financieras, ir viendo también la capacidad del gobierno de poder asumir este tipo de proyectos, o a veces también de entidades privadas, y nos da, pues, una mejor planificación financiera de todo esto. Este plan maestro de movilidad, como se denomina y que incluye también, por ejemplo, esta obra del Tren del Pacífico, está también... ¿Y cuál es el nivel de participación que en estos estudios del Tren del Pacífico ha tenido también el BESI? Bueno, nosotros hemos entrado desde el estudio de viabilidad, el cual se inició en el 2019, luego se pasó al estudio de factibilidad. Eso se ha trabajado también con cooperación coreana, cooperación técnica no reembolsable, y hoy se encuentra ya una etapa muy, muy interesante, que es ya todo el estudio de ingeniería, ingeniería y diseño, ya específicamente cómo están las plataformas, dónde es que se va a ir instalando la ruta del tren. Nos permite también ir previendo proyectos de inversiones complementarias, en tanto sabiendo dónde está la ruta, qué infraestructuras o qué activos va a conectar, en este caso, pues, Puerto de Acajutla, San Salvador, cómo vamos a conectar con Guatemala, qué tipo de acciones complementarias se tienen que hacer, temas de energía, qué tipo de tren es el que se va a utilizar, de cuánta velocidad, según la distancia, cómo va a ser distribuida la red en cuanto a qué tanto... La red es un porcentaje, dicho de otra manera, es el porcentaje que yo le dedico a la movilidad logística de productos a través de un tren y a la movilidad de pasajeros. Porque va a tener también componente para pasajeros. Exacto. Entonces, se va midiendo con todos estos activos que se tienen. Si yo le dedico 10% a pasajeros, 90% a productos, y esto puede irse modificando, etcétera. Son, digamos, diferentes componentes que se están viendo en este momento. Lo está liderando ya por ser un tema muy de ingeniería, el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos acompañando esto. Y lo que estamos también midiendo son, con todos los activos y todos los proyectos estratégicos que se tienen alrededor de esta zona o proyectos potenciales, que se pueden ir haciendo tanto públicos como privados, qué tanto rédito adicional se le va sacando a un proyecto de infraestructura como estos. Entonces, tengamos quizás en la cabeza el tema de que un proyecto de infraestructura no tiene sentido si no se le crea una agenda de inversión alrededor o una dinámica de movilidad alrededor. Y eso es lo que le va dando el valor a este tipo de proyectos. Es lo que le va dando la, digamos, la factibilidad a este tipo de iniciativas. Y por lo tanto, pues, el banco lo vea bien. En un futuro, no solo el banco, el presidente de la República también es impulsor de esto. Es que la cuestión sea regional. Y estamos ya también en gestiones con otros países para que ellos también, pues, se integren a este proyecto. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los países para ir aprovechando estas oportunidades? Ya decía, por ejemplo, usted que el tipo de velocidad, el tipo de tren, está muy vinculado a la distancia para la que va a estar operando. Entonces, si se proyecta a una integración, puede ser que también sea una obra que se pueda ir ajustando. Sí, exacto. Depende mucho de la... Bueno, hay temas de decisiones de estrategias de gobierno. Por otro lado, bueno, si el gobierno lo decide, es qué tan desarrollado han tenido ellos su infraestructura ferroviaria. O sea, recordemos que El Salvador ha sido muy, muy particular en la región, puesto que lejos de ir evolucionando a modernizarse, lo que ha ido pasando es una involución que terminó llevando el tren a un museo. Sí. No estoy en contra de los museos, pero tenía que haber habido un aprovechamiento máximo de estas infraestructuras. Por lo tanto, el proyecto prácticamente se tuvo que comenzar desde cero. Básicamente no había nada. Hubo que empezar otra vez con viabilidades, otra vez con evaluaciones, etc. Y digamos, eso es lo que tomó un poco de tiempo en los estudios, pero que nosotros hemos venido contando más o menos cómo es que han ido los avances de estos para que la gente esté segura de que el proyecto va. Al final lo que se estructura ya es un esquema de financiamiento. Ahí se toman decisiones interesantes en el sentido de que si va a haber, no sé, si va a ser un APP, si va a ser una concesión, si va a ser un privado el que invierte, todo ese esquema también se diseña para que al final el gobierno tome la mejor decisión y la que le sea lo más rentable posible. Sí, bueno, de hecho la iniciativa nace en El Salvador. El Salvador la propuso. Sí, y fue por las medidas puestas por el presidente de la república cuando se planteó el tema de mantener los precios de la gasolina, mantener los precios del gas, los alimentos, todo lo que era bueno, una serie de alimentos al momento de entrar al país o de producción nacional, el seguimiento para evitar incrementos, abusos, etcétera, de las instituciones. Digamos, todo ese proyecto obviamente llevó a un siguiente paso a que el banco pudiese estructurar un financiamiento para los países de la región al momento que ellos lo requieran como un fondo complementario para este tipo de emergencia. Entonces, evidentemente al momento de mantener los precios de la gasolina, eso implica un costo para alguien, alguien tiene que pagar por eso. En el caso de nosotros hay impuestos que nos están percibiendo. Exacto, entonces alguien paga esa factura. Y se tiene que pagar, digamos, no con una planificación como se debiera, sino como un componente de emergencia. Y como tal, pues, lo que nosotros hacemos es crear este fondo con el cual podamos suplirle a los gobiernos el pago o el costo de este tipo de medidas. Ya El Salvador está listo. Ya nosotros vamos a empezar con los primeros apoyos financieros. Con esto, gracias a Dios, pues, la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, por presidencia, fue lo suficientemente completa y detallada para que pudiésemos nosotros evaluar y estructurar un financiamiento bastante rápido, que sí fue muy, muy rápido, y que con esto, pues, podamos mantener los precios del combustible como están, que podamos mantener el precio del gas, que esto evidentemente impacte en otro tipo de industrias complementarias, que todo el tema de seguridad alimentaria se puede empezar también a visualizar. Es decir, que estas medidas, pues, tengan un aliado, digámoslo así, a este tipo de decisiones, pues, en este caso nosotros vamos a apoyar todo lo necesario para que, pues, el país no esté sufriendo incrementos o abusos o descalabros dentro de industrias, sino que tratar de mantener las cosas estables, que es lo que ha estado pasando. Los reportes de los precios de combustibles a través de ustedes, de los medios de comunicación, en la región, pues, tienen a El Salvador con los precios más bajos, y eso implica, pues, que se logre controlar otro tipo de costos en otras industrias. Sí, y cuáles son las condiciones para que los países accedan a este fondo de emergencia. Pues, normalmente es que en estos casos es que ellos tienen que, bueno, primero tomar una decisión, ¿verdad? El Salvador tomó ya, bueno, siendo quien dice el planteamiento, va a solicitar este fondo. Sí, y ya están subidos otros tres países más. Luego de eso, pues, cada país, digamos, presenta su política, sus propuestas, sus cálculos, cuánto es lo que está sacrificando, cuánto tiempo es lo proyectado. Para justificar. Exacto, todo ese proyecto es lo que ellos tienen que presentarle al banco para que se pueda aprobar un desembolso. No se hace, digamos, así nomás, bueno, lo necesito, toma, aquí está. No, ellos presentan, y ahí es donde digo yo, el presidente ya tenía varios días de haber presentado la iniciativa. Ahora, se hicieron algunos cálculos adicionales de parte del Ministerio de Hacienda, pero, digamos, solo el tema de poder prever, bueno, vamos a tocar esto, porque se nos puede venir una situación de este tipo, pues, permite poder actuar rápido y poder movernos rápido. Tomemos en cuenta impactos en otros países, ¿verdad? En Europa, solo por el tema de la gasolina, han habido paros desde el transporte público hasta el logístico, terribles. Se han detenido, y, digamos, en El Salvador se ha previsto, se han hecho una serie de medidas, se han hecho una serie de cálculos, se han tenido unas proyecciones en el tiempo, y se ha buscado el financiamiento para que podamos apalancar esto. Entonces, sí, eso tiene muchísimo valor, no solo a nivel local o regional, a nivel mundial, son decisiones muy atinadas en el tiempo, pues, que nosotros apoyamos. Por ser un fondo de emergencia, Luis, hay también un trato preferencial de parte del banco, hay una tasa de interés moderada, ¿cómo la aplican? Sí, evidentemente se aplica en el tiempo, pues, un financiamiento de muy largo plazo, tasas bajísimas de interés, y, obviamente, la velocidad de poder, digamos, apalancar a los países es sumamente importante. No es el tema de que, bueno, tú me digas hoy, Luis, tengo una emergencia, bueno, en seis meses esta es la solución, no, ese no es el sentido. Y, por lo tanto, lo que se busca son los mejores mecanismos financieros, a partir de fondos propios del banco, o, lo que hablábamos hace un momento, coinversionistas que también nos permitan o extender el fondo, o darle un poco más de tiempo, o tener mejores tasas, o darle más, digamos, un margen de largo plazo todavía mucho más, es decir, nos permite... Periodos de gracia también. Exacto, entonces ahí es donde se impacta mejor. Y en la actual situación de la crisis generada a nivel internacional, Luis, ¿cuál es la valoración que tienen los organismos multilaterales de financiamiento sobre la condición, la salud de las finanzas públicas? ¿Puede esto hacer cambiar las líneas de apoyo financiero para los países o evaluar los parámetros de las condiciones que tienen las finanzas públicas de estos países? Sí, bueno, en ese caso, digamos, a veces, no sé, se toman algunas lecturas un poco extrañas cuando se habla de la crisis de Rusia-Ucrania, por ejemplo, si quitamos el COVID de la ecuación, porque ya juntas es una tormenta, es una tormenta casi perfecta de crisis, pero digamos, sacamos el COVID de la ecuación, nos quedamos solo con la crisis de Rusia-Ucrania, se empiezan a hacer una serie de valoraciones sobre la situación del país, como que el país ha provocado la guerra, y no es así, es decir, Latinoamérica, Centroamérica, y empezando a bajar a los países con nuestras capacidades y con nuestras realidades, evidentemente todo se va volviendo más complejo. Obviamente, digamos, aquí nosotros lo vemos en diferentes vías, una es estar o previendo situaciones de emergencia con las cuales nosotros podamos activarnos rápido, el día de mañana se tome otra decisión para seguir apoyando, por ejemplo, esto, Estados Unidos acaba de incrementar las tasas de interés, y eso recala en todo el mundo, o sea, y nosotros ya lo vimos, ya estamos preparando una serie de propuestas para nuestros países, porque obviamente no es lo mismo, no sé, nuestra economía que en Suiza, o sea, es así, es lógico, y por lo tanto nuestra manera de actuar o la búsqueda de soluciones tiene que ser muy distinta. Por otro lado, también se tienen que ir previendo otro tipo de situaciones en base a los negocios internacionales, bueno, tanto Rusia como Ucrania son grandes productores de cereal, por ejemplo, y eso evidentemente pues tiene que haber una planificación de cómo vamos a manejar nosotros este tema, cómo vamos a inyectarle al tema del agro, por ejemplo, en un corto y en un mediano plazo, que nos permita ya una solución sostenible para este tipo de inversiones, que el país pues poco a poco comience a producir sus cosas. Cómo está nuestra infraestructura, por ejemplo, para abastecimientos también, cómo están funcionando los puertos y qué cosas se tienen que hacer, cómo funciona el sistema logístico en el sentido de que pues la mercancía se mueva a la velocidad que tiene que ser, cómo se están moviendo ahora, digamos, ciertos, los grandes compradores o los grandes productores, cómo se están queriendo independizar uno de otro y poder regionalizar las cosas. Vea, ya Estados Unidos ya no le va a comprar a Asia ciertas cosas, va a requerir que América, que el continente lo haga, y eso, digamos, se tiene que ir viendo como un potencial para ir creando futuras inversiones. Y ahí vamos al tema número tres. Nosotros estamos preparando junto con el presidente y unos equipos de gobierno ya un portafolio de inversión para el país, con lo cual podamos, digamos, tener una acupuntura en qué producir, dónde venderlo, dónde comprar, a quién abastecer, quién es el que está comprando, es decir, el tener una lectura muy puntual de cómo se están comportando los mercados a nivel regional y a nivel internacional para poder incrementar ciertas industrias y apoyar ahí. Eso nos sirve a nosotros como banco, por ejemplo, a dirigir, digamos, créditos privados mucho más enfocados a provocar ciertas industrias. Y, por otro lado, también que nos permita definir qué es lo que queremos que produzca el país a futuro. Si bien es cierto, es un tema actual, donde hay una serie de lecturas hacia futuro, hay que empezar ya. Y, digamos, el presidente lo ve de esa manera. O sea, ok, estemos resolviendo esto que es urgente, pero empecemos a ir diseñando y a ir planificando este portafolio para ir siendo mucho más puntuales en dónde es que vamos a mover ya nosotros nuestras piezas de producción, de servicios, de atracción a la inversión, de las infraestructuras que tenemos que invertir, lo que tú consultabas hace un momento sobre las prioridades, es decir, que nos permita tener ya un mapa de ruta. Y los comportamientos, pues, así son. El tema del gas de Rusia con la Unión Europea, por ejemplo, y eso ha tenido que ir provocando que los países racionalicen. Por ejemplo, el mismo tema del agua. Es decir, hay situaciones que terminan recalando acá, pero nosotros lo vemos de esa manera. Y lo que buscamos como banco y con el gobierno es ir previendo cada una de estas cosas e ir preparando ya portafolios planificados. Sí, correcto. Bueno, trabajamos, digamos, trabajamos en conjunto. A pesar de que el B se cubre más o menos el 90% de las inversiones multilaterales en El Salvador, digamos, trabajamos en conjunto. Somos el aliado, nosotros lo decimos de esa manera. Y de hecho, en Centroamérica también. En Centroamérica nosotros cubrimos un poquito más del 50%. Entonces, sí, digamos, nuestra presencia es bastante fuerte y en diferentes rubros. En el tema del agro, sí, hemos venido con una serie de conversaciones y planificaciones aquí, es muy complejo porque, pues sí, quizás mucha gente lo ha dicho y tienen toda la razón, se mató el agro, se deshizo. Y el costo de haber, o de no haber hecho nada, o de haber tomado esa decisión, de no darle importancia al asunto, ha sido carísimo para el país. Y obviamente requiere de inversiones también. Entonces, sí, a veces escuchamos, y yo lo dije a un diputado un día sin mayor problema, puesto que es muy real, porque había una queja sobre por qué el Estado tenía que ir financiando esto, si era muy caro, etcétera, etcétera, que era un gasto, que era lo otro. Y le dije, bueno, o sea, lo que pasa es que si ustedes lo dejaron morir, entonces hoy hay que me preguntar, o sea, ha sido carísimo. Y el hecho de no haberle dado seguimiento ha sido muy, muy, muy caro. Hoy tenemos problemas que tenemos que solucionar en temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, que aquí tenemos condiciones sumamente especiales porque se decidió no hacer nada. Importamos demasiado a Guatemala, sobre todo, porque alguien tomó una decisión de no hacerlo crecer, o de no modernizarlo, lo que hablábamos hace un momento aquí con los compañeros de prensa, o no hacerlo más atractivo. Pero el punto es que no se hizo. Y por lo tanto, el tema de reinventarlo, planificar, hacer otra evaluación de tierra, ver cuánto, qué es lo que vamos a producir, cómo se va a hacer, qué mercados son los que hay que tocar nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese entramado de producción, no hay cadenas logísticas y de frío que no hay y que, digamos, ya es un tema que se está viendo, hasta la búsqueda de mercados y grandes negocios, todo eso se tiene que hacer. Y por lo tanto, es muy complejo. Pero, digamos, hay una dinámica interesante, yo más allá de las multilaterales, hablaría más de cómo está llevando la dinámica del gobierno en este caso, la velocidad en la que se toman ciertas decisiones, el trabajo que se hace en conjunto con la Asamblea Legislativa para que realmente hayan cosas que sucedan y la velocidad en la que nosotros también podamos movernos para ir complementando y la comunicación que tengamos con los diferentes ministerios, con las instituciones, que con el sector privado, con el presidente de la república, con los diputados, etcétera, para ver qué es lo que hacemos. Yo creo que eso es la clave de que muchas cosas ahora estén sucediendo. Y esto hace como mayor, digamos, agilización también para captar los recursos necesarios, porque los organismos van midiendo resultados, por supuesto. Exacto, se van midiendo resultados. Bueno, hace poco el país entró también como miembro de CAF, de la Consejería Andina, exacto, que digamos, es muy similar al BESI en muchas cosas. Y nosotros eso lo vemos súper bien, o sea, es otro aliado que entra, es otro aliado que el país, otras fuentes de financiamiento, se te amplíe el portafolio de opciones, de financiamiento, cooperación, proyectos. Algunos tenemos ciertos enfoques en, no sé, infraestructuras. Otros quizás lo tendrán mucho más especializado que nosotros en temas agro, por ejemplo, otros en políticas públicas. Es decir, le permite al país tener un portafolio mucho más interesante y mucho más amplio para poder ir financiando los proyectos, para poder ir invirtiendo en diferentes tipos de cosas. Nuestras inversiones van, por ejemplo, desde las infraestructuras, en lo que hablábamos. La educación, por ejemplo, que para nosotros es clave y es quizás donde más nosotros hemos puesto un poco más de 500 millones de dólares solo en educación, además de becas. Y por otro lado, en temas de comunidades, seguridad, etc. Es decir, tratamos de tener un portafolio bastante amplio y la entrada de un organismo como CAF, pues a nosotros nos viene bien y al país le viene muy bien eso. Y El Salvador tiene buena capacidad para ir honrando todas estas... Bueno, estas deudas serán a un futuro, pero hay deuda ya contraída que deberá ir honrando. En el caso del BESI, El Salvador, ustedes están garantizados para ir honrando la deuda que vaya venciendo de El Salvador. En el caso, ahí sí yo me atrevería a decir de las multilaterales. Es decir, si hubiese una situación, Banco Mundial no daría crédito. BID no daría crédito, digamos, tendrán un poquito más de complejidad. El BESI no daría crédito, la CAF no entrara. Entonces, por lo tanto, sí en el tema de los bancos multilaterales o este tipo de instituciones, el concepto de que sea banca de desarrollo es muy distinto al que sea una banca privada. Y muchas veces se dice... Se maneja los financiamientos nuestros como que son banca privada. Hay que pagarle mañana. No, o sea, se hace todo un estudio de capacidades de país. Se hacen estudios que pasan por comités desde los que estructuran los financiamientos y los validan hasta los comités de riesgo. Es decir, es todo un proceso de análisis y estudios. Si alguno de esos marca algún problema, se arregla o se quita. Pero, digamos, hay una rigurosidad para estar seguros de que, en nuestro caso, nuestro país tenga la capacidad de poder cubrir con todas estas cosas y la tiene. Entonces, por lo tanto, pues, nosotros seguimos trabajando bien con El Salvador y lo vamos a seguir haciendo. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!